Vamos a ponerle una vez la pared Pégale, pégale Revive Yep, derecho de nacimiento Me imaginé Me la voy a jugar, vamos a quitarle esta Uff, fusión de neos Es otra carta activable, vale Vale, es otra carta activable Fusión de neos Batalla Tiene que detenerme este golpe, si no GG Creo que ya se rindió El poder de los machos El poder de los machos Hola, ¿qué tal? Se han vuelto aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Esta vez les traigo otro deck de neos El neos ciberoscuro Pero bueno, primero quiero darle unas gracias a Brian Salerosas Por haberme prestado su cuenta El que se río, muchas gracias Te mando un gran saludo Y bueno, vámonos directamente a lo que es el deck El deck se centra en el filo ciberoscuro El cual puede atacar directamente Lo malo es que cuando lo hace Su poder de ataque se reduce a la mitad Entonces eso es un poquito negativo Lo bueno es que tenemos al cañón ciberoscuro El cual puede buscar al filo ciberoscuro Y es un monstruo dragón precisamente como para poderse equipar al filo ciberoscuro Entonces aceleramos un poco el deck Ya tenemos un monstruo en el cementerio Y también tenemos a Ling Ling El cual es otro monstruo dragón Que lo podemos equipar a nuestro filo Y ahora puede atacar dos veces en el mismo turno Entonces es muy bueno también Y como tenemos varias cartas que queremos en el cementerio Precisamente para que se equipen al filo ciberoscuro Estamos usando fusión de Neos Para poder tirar unas cuantas cartas Podemos ya sea tirar el ahorrador del tocino O el Ling Ling Para que los ciberoscuros lo puedan usar Y bueno, como cualquier otro deck de Neos Vamos a estar usando héroe elemental Neos Por dos nada más Para que no se nos lleguen a trabar en la mano Y todo lo demás Ya es más como Neos slash relleno Lo que es más Neos es la esfera Kuribo Para protegernos Y el golem de lava Porque somos un deck que se basa en lo macho O sea, cuando nos ponen un monstruo Decimos, no, mejor atacamos directamente Como los machos Cuando nos van a atacar Mejor decimos, no, alrededor del tocino Como los machos Cuando nos van a destruir a nuestro monstruo de fusión Decimos, no por Neos fusión Como los machos Y por supuesto también tenemos Para rematar Pared de la disrupción La pared de los machos Y bueno, también iba a poner Mala puntería Porque la verdad es que Esa es la carta que más representa A este deck Un deck muy macho Así que esta carta Me ha representado perfecto esto Pero bueno, les dejaré varias referencias A los yoyos por ahí De extra deck Tenemos a Héroe elemental El macho Y nada más de Para rellenar Unos cuantos de estos Pueden poner los tres Y listo Y bueno, por último La habilidad es Robo del destino Ya que obviamente Te vas a querer proteger un poco Suficiente como para recibir Doscientos Dos mil de daño Y ahora si Puedes robar la carta que necesites Ya sea la Neos fusión O el Lava Golem En todo caso De que ya nada más le quedan Mil puntos de vida al oponente Y listo Eliminada tu oponente Y bueno, todo lo demás Ya es de relleno Controlador de enemigos A veces nos salva Ciclón a veces nos salva Especialmente contra las trampas De los subterror Así que la ponemos De todas maneras Y bueno, todo lo demás Ya lo expliqué Pero bueno, ahora si Vámonos directo a Las repeticiones Vamos a ver Que puede ser este yoyos Uff, si puedo bajar el rango No Y tenemos que hacer El cambio total Todo esto De ajustes Pum, pum Y auto Pueden así Botón de cambios De personajes Nel Ahora si Vámonos Vámonos que tenemos esto Y esto bien nos deja Hacer invocaciones Pero una vez que ya lo activemos Así que vamos a Nos sale todo lo que queremos En el cementerio En la mano Pero bueno Vamos a empezar a hacer Unos cuantos descartes Pum Vamos a sacar a este vato Pum Pues vamos a convocar De una vez Se equipa Es que tiene una ensalada De 30 cartas Este vato Y Neos Fusion De una vez Pum La verdad es que ya no nos queda Más que Creo que el tocino Es lo único que nos queda Que podemos tirar al cementerio Vamos a ver Vamos a ver que hace Tiene una carta activable Espero que la otra No sea una pared Es lo único que rezo Vamos a sacar al Brave Brave Neos Primero Desde el deck Vamos a tirar Neos Que necesitamos Y Vamos a tirar al tocino De una vez Pum Y ahora si 5 mil de daño Va a tener Vamos a ver Vamos a ver Activa algo Activa algo Controlador de enemigos Vale Esa es la carta que Tenía Supongo que no tiene una pared Entonces Porque si no se lo hubiera guardado Para Golpear a los dos Atacamos Cañón ciber oscuro Aquí es donde pueden tirar Más cosas Deja a ver que tengo Digo Lo voy a poner que si Pero obviamente Creo que Lo mejor era No activarlo Porque ya tengo todo en la mano Lo mejor era tirar El Ling Ling Pero bueno Vamos a tirar a este Wey Y listo Próximo turno Convocamos a este Y ahora si Uh Refuerzos eh Puede cambiar Un monstruo guerrero No puedo cambiar Una carta Para sacar Un monstruo Guerrero Oh Posta Blada No tengo dragones Por el momento Espero que no tenga La carta Para convertirme En dragón No es que con este Le puedo hacer 1200 daño Con un ataque directo Uff Uff Lava golem En todo caso De hecho aquí Ya puedo ganarle Ya puedo ganarle Vamos a ver Que tiene Vamos al otro Ciber oscuro Boom Ay Creo que si es una pared Creo que Si es una pared Me lo voy a jugar así Vamos directamente Ciber oscuro No Oh no tiene nada No tiene nada No tiene nada No Boom GG Ni siquiera supimos Que era lo que tenía Ni siquiera supimos Que era Si era puro Buster Blader Pero que onda Yamiyugi contra Yamiyugi Voy segundo Vale Otra ensalada 30 cartas Tenemos la doble pared Vamos a ver Que podemos hacer Monstruo en modo de defensa No me da buena espina Nunca No Ay Que puedo hacer El tocino Es el que nunca quiero En la mano Y me sale en la mano Pues vamos a poner El tocino En modo de defensa Para que se vaya Al cementerio Lo mismo que él Dos cartas boca abajo Y un monstruo En modo de defensa Lo mismito que él No Otra carta Que no me sirve En la mano Podría empezar A pegarle A ver si puedo pegarle Vamos a pegarle Con Ling Ling Acabo que Ling Ling Luego se puede equipar A mi monstruo Boom Ah ok Vale Son 6 Son 6 Sams Si la carta No saco nada Vale Uff Neos Fusión ¿Sabes qué? Lo que podemos hacer Es esto Convocamos a este güey No hacemos nada Clipeamos Activamos el efecto De este güey Para que se Se equipe Boom Activamos Controlador de enemigos Y con Teiku Y podemos usar A su monstruo Como material Vamos a sacar Este güey Usando este güey Y usando Un güey Del deck Boom Tocamos otra vez Una carta boca abajo Batallamos Tocamos directamente Boom Creo que no tiene nada Boom Puedo atacar doble Y GG No tenía nada ¿Por qué no tiene nada La gente? Un crawler Este supongo Que si es Un mecanismo antiguo Supondría yo Supondría yo Activamos el efecto De esta cosa Convocamos a uno De estos Convocamos a uno Activa Boom Dos mil Cuatrocientos De ataque Terminamos Turno Vamos a ver ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será un yubel? Oh Blue eyes Blue las Qué feo Con estos decks Vale Todavía puede Convocar algo más Entonces Paliza Ok Uno de esos Que se sacrifica Supongo Ah Le salió buena mano Puede Con el Cosmo Brain Puede sacrificarlo Puedo Otro blue eyes Creo que Esto será Shishi Hace Syncrum Supongo Para no dejar expuesto A este güey Yep Hace Syncrum Vamos a ver Si lo deja En modo ataque Yep Si lo deja En modo ataque Vale Vale Paliza Según yo Todavía no me mata Son No Si Si me mata Porque son Mil Trescientos De un vato Y Tres Mil Cien De otro vato Entonces Si tengo que Defenderme Vale Me atacó Con el otro Que no le iba a servir De nada Eh Cañón ciberoscuro Si Please Y aquí es donde Puedo tirar A Mmm Podría tirar El tocino O al Ling 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 Mei A ver si puedo Defenderme Con el tocino Ahorita Vamos a ver No puedo Defender con el vecino Vale Eh Que se activa Efecto de cañón ciberoscuro Si Probamos una carta Vale Uff Ciclón del cosmos Su carta es activable Así que No me conviene tanto La voy a poner Boca abajo Por si las dudas Convocamos Vamos a ponerlo Esa es su carta Además me voy a poner En defensa Por si las moscas Porque no quiero Que me haga tanto daño Ya Batalla Atacamos directamente Vamos a hacerle 1200 de daño Eh Si Ahora si Ahora si podemos Tirar al Ling 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 Mei Mei Perfecto 200 de daño 1200 de daño Muy bien Muy bien Lo bueno es que tenemos La pared Lo bueno es que tenemos La paredcita Reviva al monstruo Vale Su última oportunidad De activar la carta Supongo que es para revivir Ya no le pregunto Nada a la carta Buena defensa Vale Ajá Ajá Ok Carta boca abajo Batalla No se si quitar La revivir O la otra Supongo que la otra No es tanto problema Vamos a ver Que hace Vamos a poner Una vez la pared Para que se llegue Su gran golpe Ciber escuro No ya Ya tengo todo En el cementerio Boom Y vale Pégale Pégale Revive Yep Derecho de nacimiento Me imaginé Vamos a quitar No se si quitarle esta Me la voy a jugar Vamos a quitarle esta Yo se Yo se Debería haberle quitado La otra Por si las dudas Pero bueno Uff Fusión de neos Es otra carta activable Vale Vale Es otra carta activable Fusión de neos Vale Ya no me da miedo Porque es una carta activable Entonces tiramos A neos Y tiramos Cualquier otra cosa Un cañón Boom De estas maneras Aquí le va a hacer Mucho daño Batalla ¿Quién tiene que detenerme Este golpe Si no? GG El poder De los machos El poder De los Machos Perdamos demasiado Para esto Pegasus Y si gano Subiré de rango Pegasus Vamos a ver Uff Tiramos efecto Vamos a este vato Convocamos Se equipa Colocamos una carta Boca abajo Y terminamos Turno Tu jugada Vamos a ver Que puede hacer Contra el poder De los machos La parecita De los machos Vamos a poder Destrozar todo Vamos a hacer Modo defensa Vale Termina su turno Un poco este vay Ay creo que es una pared O algo así Pero bueno Lo bueno es que Nada más tengo Un solo monstruo Lo bueno es que Solo tengo Un solo monstruo Efecto Tiramos al cementerio Alto sino 1300 1300 De daño Vamos a atacar Directamente 1300 De daño No necesito Que te ataque Vato Atacándote directamente Te va a hacer Todo el daño Posible Vamos a ver Que puedes hacer Oh Nani Para sacar desinvocada Mediante una invocación Normal de volteo Declara un atributo Ah dependiendo de cuantos discípulos Tenga en el cementerio Ok vale No tiene ninguno Así que No puede hacer nada Reto Ice Sacrifica Para convocar a otro Red Ice Vale 1800 Vale Pudiste haber convocado Nada más a este wey Desde la mano Y ya No se que pedo No se que hizo Vale Batalla Efecto no Y GG 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 Que pedo Que pedo Con estos jugadores Ah Dios mio Pues bueno Espero que les haya gustado Este deck La verdad es que Es divertido El poder de los machos Son divertidos Pero bueno Básicamente es un Neos Pero con ciberoscuro O sea Usas el poder De tirar tus cartas Al cementerio Por eso es que pones Más y más cartas Que puedan tirarse al cementerio Pero bueno Espero que les haya gustado Dejenle un like al video Si así fue No olviden suscribirse al canal Si aún no lo han hecho También no olviden Compartir este video Porque si a ustedes les gustó Pues con otros amigos También les guste Nos vemos En la próxima Bye bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil